ok dios te bendiga estamos aquí en otro tutorial más de canciones de navidad al mundo paz bien fácil la tenemos en la canción dame un segundito está un poquito alto el micrófono creo que lo baja un poco solamente ok entonces al mundo paz damos en la lo mismo que abel en abel en pastores básicamente lo puedes tocar derecho en la si lo vas a tocar en cumbia pues sería ok si lo vas a tocar montuñado algo así si lo vas a tocar en merengue ok siempre mis tutoriales son para principiantes lo más básico verdad no soy un experto tocando nada simplemente sé lo más básico por eso trato de enseñar siempre a principiantes porque lo que yo hago es lo básico anyway vamos al tutorial al mundo bueno vamos al primero al intro cuadro tiempo ok porque yo empiezo de esta forma porque cuando cambio a mí solamente hago esto de que es mucho más fácil si si como se llama si yo haría esto entonces la forma más fácil sería aquí porque para no tener que moverme acá mucho más fácil yo hacer esto eso es un poquito difícil al principio pero si te acostumbras hacerlo de esta forma luego las canciones cualquiera se convierten más fáciles porque simplemente estás moviendo tu mano en esta manera no estás moviéndola así de un lado a otro un poquito más difícil de un lado a otro o sea mucho más fácil así no difícil sería la palabra complicado porque si estoy aquí me tengo que mover hasta por acá pues un poquito más complicado o sea para hacerlo más fácil vamos aquí cuatro tiempos en la cuatro tiempos en mi ok ahí va o cuatro tiempos ok entonces ahí comenzaría la canción al mundo paz nació Jesús una vez más mundo paz nació Jesús nació ya nuestro rey ok una vez más si lo fuera a hacer rápido pues sería lo que yo estoy haciendo así no tienes que hacerlo pero como no completa cuatro tiempos completa creo que dos nació ya nuestro rey entonces lo hago como una pausa ok entonces una vez más vamos a hacerlo lento otra vez nuevamente para que lo puedas aprender el intro ahí vamos al mundo paz nació Jesús nació a nuestro rey le queda ahí el corazón y pa' su santa y pa' su santa y pa' su santa y pa' su santa ok déjame explicar eso vamos a el corazón ya tiene luz sería aquí el corazón ya tiene luz y pa' su santa 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 y lo mismo vuelve y se repite en el próximo verso la misma forma vamos a verlo al mundo paz el salvador en tierra reinará ya es feliz el pecador Jesús perro le da Jesús perro le da Jesús perro le da Jesús perro le da ok y pues básicamente eso es todo si es rápido pues sería y empieza la voz al mundo paz nació Jesús nació ya nuestro rey el corazón ya tiene luz y pa' su santa y pa' su santa y pa' su santa y pa' su santa pero no para reemplazar el la por un fa sostenido menor como lo vimos en la otra canción ay espérate ok el el la suera tengo un sweater porque está frío adentro de aquí de la casa está frío me puse un sweater está frío anyway estamos a acuérdate estamos a 22 de diciembre 2018 entonces pues esa canción está súper fácil si fuera a cambiar el estilo ok como siempre digo pa' cuérdate como nosotros celebramos nuestro cumpleaños por eso queremos celebrar el cumpleaños del señor se sabe que no fue en diciembre 25 eso se sabe se sobreentiende la palabra no lo dice pero él tuvo que nacer tuvo que nacer un día hello por eso como él nació un día no sabemos cuándo pues utilizamos el 25 para celebrar ese día ¿por qué? bueno ok en verano ¿qué sucede? nos vamos para la playa estamos en familia disfrutamos salimos pero vamos para la playa en invierno que está más frío por ende tendemos a estar más juntos ¿verdad? el calor familiar el calor familiar pues entonces utilizamos el 25 para reunirnos en familia las amistades ¿verdad? nuestras familias amigos ¿verdad? conocidos nos reunimos ¿verdad? para celebrar entonces el nacimiento del Señor otras personas lo celebran con otros intereses ¿verdad? tienen otra ideología idea no sé pero pues yo en mi caso pues lo celebro con mi familia para darle gloria al Señor porque nació ¿verdad? me dio salvación anyway vámonos entonces una vez más vamos con otro estilo ok ¿cómo yo hago eso? la siguiente forma más rápido una vez más lento una vez más la siguiente forma El otro sería. Ok. No importa el estilo que sea. Si es merengue. No importa el estilo. Pero lo importante es que uno se goce en el Señor. Y glorifica al Señor. Anyway. Ese es el tutorial de esta canción. Es súper fácil. Ya que la primera estrofa se repite igualita. La segunda. Los mismos tiempos. Ya depende de los cortes que uno quiera darle. Esos son cortes que uno lo hace. Dependiendo si uno quiere. Anyway. Nos vemos entonces en el próximo video. Dios te bendiga.